haga por aquí como estamos y estamos emitiendo también hola en facebook vale a ver dale ahí y esto y el barrio aquí estamos ok está entrando por aquí alba estamos en el grupo de facebook y en el instagram a la vez todo es súper tecnológico ahí estamos si nos oyes nos escucha un poco oscuro en el instagram vale ahí estamos si nos oyes nos escucha bien por ahí alina saluda nos oyes nos escuchas bien en instagram y en facebook vale sí parece que está todo en orden pues perfecto bueno bienvenidos a todas ya todos que estamos aquí estrenando estas estas entrevistas pre reto gratuito que las hemos bautizado como inspirando tu salud y para comenzar este momento hemos traído una invitada muy especial alba que tiene mucho que contaros y su historia merece mucho la pena qué tal alba como a todo muy bien un placer estar aquí con todas vosotras y vosotros estoy muy contenta se te ve se te ve ahí en la sonrisa que estás contenta pues si yo también estaba muy contento de montar esto porque como sabes estamos montando este reto que empieza ya en menos de una semana ya tenemos más de mil personas ahí y digo hay que darle a esta gente algo para para ir calentando que nos conozcan y presentarles gente que también está haciendo cosas interesantes de plantas y por eso digo qué mejor persona que traer aquí que que alba no bueno hay muchas buenas personas que traer a estas entrevistas que mañana viene mañana viene otra compañera la semana que viene otra yo creo que al final va a estar va a estar bien entretenido y bueno por ir entrando en materia alba yo quería empezar tocando un poquito el tema de la medicina natural y los remedios naturales porque la medicina natural es importante para ti es decir que qué rol juega en tu vida y cómo te cómo te llegó pues antes justo cuando estábamos nada hace los cinco minutillos antes que hemos conectado y me has dicho no que me ibas a preguntar eso y lo primero que se me ha venido ha sido que para afecciones leves para afecciones leves porque yo por ejemplo estoy medicada no de manera tradicional pero de afecciones leves no sé si será porque soy de pueblo y porque bueno pues la tradición familiar de los pueblos al final como que como que ha perdurado más pero es que siempre he recurrido a los remedios naturales para las afecciones leves o sea antes de retirar de un antibiótico no directamente de meterte un gelocatil pues yo ya me ponía la bolsita de agua caliente no o no sé o el tema de las infusiones supongo que cuando fui más adulta y cuando ya pues te independizas no me vine a madrid a estudiar tal y empiezas a hacer tu casa tus formas pues es ahí cuando más me empezó a interesar no y y es un proceso no es como algo paulatino no empiezas empezando a consumir test a granel venden bolsitas y poco a poco dices pues me voy a brillar en la manzanilla también a granel y me voy a pillar también y al final como que ha formado siempre parte de mi entidad de remedios naturales de estar cerca de lo que nos rodea conocer lo que nos rodea no sé me parece también que es un conocimiento que en algún momento nos robaron y es como ostras que se nos va que lo vamos a perder y tenemos que conservarlo si es algo que hemos tenido durante miles de años y parece que los últimos 100 200 años que ha desaparecido y de repente hay otra cosa diferente que no es que esté mejor ni peor porque son perfectamente complementarias pero que están ahí no y eso que comentabas tú que tú desde siempre la has tenido ahí te acuerdas cuando fue tipo la primera vez que tomaste tu primera planta medicinal una infusión o una crema desde pequeña no sea cuando te dolía el estómago pues te daban una manzanilla o te daban un menta poleo no sea yo es siempre he visto en casa de mi abuela o en el campo mis abuelos tienen un olivar y tal y campo y toda la vida ha habido de romero toda la vida ha habido hierba luisa hierbabuena o sea ha sido algo constante o sea y ya no sólo de tomar sino en en el uso cotidiano no en el día a día o sea desde pequeña hay una planta de albahaca en verano en la cena no en la mesa porque aleja los mosquitos y da buen olorcito y tal o sea toda mi vida yo creo que si la primera recuerdo que se me viene es eso no una infusión de manzanilla lo típico cuando eres pequeña yo he sido un poco rara porque a mí los del sabor a hierba a lo que es de las hierbas amargas y lo que es las manzanillas y tal como siempre me han gustado no y al final el paladar se te hace y si recuerdo cuando era más joven utilizar más edulcorantes y cosas así pero ahora me meto boldo al cacho feo vamos y que también tienes plantas ahí para darle el toque dulcecito que también las puedes combinar claro sí 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 o sea que no las de esas dime dime no que también o sea yo la sensación que tengo es que todo esto o sea y que al final este uso tan generado esta integración tan tan en tu rutina se consigue poco a poco no es de un día para otro y y es poco a poco sí bueno yo te hablo de que era pequeña y ya tengo recuerdos pero realmente cuando cogí las riendas empecé a aprender y a conocer y tal fue ya de adulta o sea que no eras los típicos niños o personas que la primera vez que tomar una hierba era pero como voy a tomar algo que es una planta que es raro tomar una planta no es como que siempre ha estado pues eso muy muy integrado muy integrado en la cocina en no sé sea muy siempre ha sido algo muy normal y además que un mundo no estaba diferenciado de otro al médico por supuesto al especialista todo lo que te hiciera falta tomarte un antibiótico si estabas malo y tenías una infección pero al mismo tiempo que estaban haciendo eso que me ponían media cebolla al lado de la cama que no significaba que una cosa u otra integrada súper complementarias y bueno es lo que decías tú también que cuando empiezas a utilizarlas como que también vas aprendiendo más te vas teniendo curiosidad y vas descubriendo más no como tú lo habrás notado de cuando empezaste hasta ahora que ya tienes más integrado en tu vida claro claro si yo mírame en los el único libro así grande que tengo y tal es un es un librazo así de gordo vale de la editorial integral que a mí me encanta sabes porque viene bueno pues muchísimas cosas y tal y ese libro me lo compré hace como 15 años o sea de los primeros años que estuve aquí en madrid y tal recuerdo de comprármelo entonces me habías preguntado perdona raúl que se me acaba de ir no que como habías como habías ha hecho otra evolución desde que empezaste usar plantas medicinales como que según vas usando empiezas a leer y tal y que haya salido el libro de peteto a eso de que la primera vez que adquirí así un libro como de propia yo no de decir vale quiero invertir dinero en esto me lo voy a comprar y tal pues pues eso pues hace 15 años de 13 años y tal y a raíz de ahí a mí también siempre me ha gustado mucho el tema de la cosmética natural no o sea de cuando yo era pequeña mi madre utilizaba infusión de manzanilla para aclararme el pelo o me echaba limón y me ponía un rato al sol para los reflejos y tal y entonces siempre como que me ha gustado mucho empecé a aprender sobre cosmética natural el primer curso que me hice fue un curso de elaboración de jabones y a partir de ahí y gracias y por la cosmética natural he aprendido mucho de plantas medicinales y por eso también de alguna manera llegué a ti porque me parece que mi proyecto de cosmética natural está en ti vamos me parece no yo lo relaciono íntimamente y muy cercano a las plantas medicinales también tirando ya no sólo de una planta medicinal como una fuente de principios activos sino que las tradiciones esos conocimientos que no robar que no lo han robado lo que tú dices no sé uy me he ido de algún sitio raúl no estás 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 bien en todo y hace poco también leía no sé dónde en plan de cuando ahora hay personas que dicen es que a mí no se me dan bien las plantas pues que se me mueren las plantas y el autor desde el artículo que me leí decía hace 50 años a nadie se le hubiera ocurrido que se le daban mal las plantas como se te van a dar mal las plantas si es algo que haces desde que naces pues algo así no como ostras que una cosa no está reñida con la otra sí totalmente totalmente y oye si te dijera cuál es la planta que más te ha aportado serías capaz de responderlo Uy a mí la lavanda a mí la lavanda sí sí además tengo un tatuaje fue el primer tatuaje que me hice en mi vida aquí en en el costado izquierdo de la lavanda fue la primera imagen comercial que tuve con mi proyecto de cosmética natural y para mí la lavanda significa significa mucho por lo sencilla que es por lo identificado dura no sé o sea por lo cercana que me que me resulta por sí seguramente también por los principios activos no o sea eso de tranquilidad y relajeo y tal sí para mí la lavanda es especial luego yo sé la equinacia también me flipa en sí como es la flor no y como el uso que tiene y tal que además ahora llega la época de en el hemisferio norte de empezar a sacarle uso a la equinacia con todos estos estos catarros y bueno y siguiendo un poco este hilo de conversación te quería preguntar tú y cómo crees que la medicina natural la medicina tradicional puede aportar a los tratamientos convencionales actuales de a base de fármacos de síntesis tú ves que ahí puede haber una complementariedad bueno pues empezando o sea o sea empezando porque los efectos secundarios son mucho más o sea más reducidos que de los de la farmacología convencional no siempre estamos hablando en afecciones graves no creo que nadie no se iba a decir con dos dedos de frente no creo que nadie sea empático y que sepa un poco de plantas medicinales te vaya a decir que dejes de tomar un medicamento que dejes de acudir al médico o sea siempre partimos de la base de que estamos hablando con con toda la lógica y por favor si estáis malitos y malitas pero cómo puede complementar tratamientos médicos pues es eso o sea se reducen mucho los efectos secundarios y si no estamos diciendo que no tomes la medicina pero si para un dolor de regla o para un dolor de cabeza o para un tal puedes acudir a algo que vaya a ser como que vaya a ser mucho más orgánico para tu cuerpo no para tu sistema no es tan rápido eso es cierto eso yo también lo digo mucho en cosmética esto no es rápido son es rápido pero es eficaz a la naturaleza se toma su tiempo eso es pero a la larga es más eficaz y y luego también es un tema de como de no dejar todo absolutamente todo y lo más importante que es nuestra salud y el decidir cómo gestionamos nuestra salud si en manos de profesionales pero puedo decir algo hola puedo puedo decir me voy a hacerme cargo de algo sabes que no que por supuesto no estudio medicina no voy a o sea me siento delante de mi doctora de cabecera y usted es la diosa sabes por supuesto pero responsabilizarnos un poco no ponernos a esto no es simplemente cojo esta planta y me la tomo sino que te has tomado el tiempo para decir espera que me pasa que quiero solucionar y cómo voy a tal y esto me funciona y esto no me funciona al igual que la cosmética es la cosmética natural también consiste un poco en eso en pararse a pensar el que utiliza y el por qué lo utilizas no porque si hicimos caso a los anuncios de medicamentos pues a la primera que estornudo ya me estaba tomando un sobre diario lo tienes que tomar diario tres veces al día tres veces al día tres veces al día tú lo necesitas bueno lo necesita quien hace el medicamento sobre todo pues esto es lo mismo es yo creo que es un tema o sea parte de los beneficios en sí que tienen pues eso que es que son mucho menos invasivos que son mucho menos agresivos que no hay unos efectos secundarios natural no es igual a inocuo eso está claro no pero no son esos efectos secundarios porque no está tan concentrado no los principios activos como en un medicamento y más allá de eso hacerse responsable de su salud eso es algo que decir y también el proceso como que conectas mucho con la planta y el proceso que estás tomando algo que es como dices tú orgánico que sabes que se va a llevar su tiempo pero que al final acaba funcionando pero claro es lo que decías tú que esto no quiere decir que abandonemos los fármacos para siempre la farmacia porque si tienes una patología grave pues es importante seguir tu tratamiento y hablar con el médico que opciones fitoterápicas o de plantas medicinales puedes ayudar que seguramente te ayuden mucho a paliar otros síntomas que te puedan surgir de ese tratamiento y luego aparte yo sinceramente bajo mi experiencia personal yo a los profesionales que me encontrado delante de mí no sé yo me acuerdo una vez por ejemplo hace años que en unos análisis me salieron los triglicéridos que los tenían más alto de lo normal pero además era un valor como muy aislado no porque el resto de los parámetros los tenías todo bien y tal y claro y mi doctora de cabecera me decía ahí que no quiero mandarte pastillas sabes no quiero mandarte pastillas y tal y fue como mira pues espérate que voy a investigar que tal que cual estuve tomando lecitina de soja un tiempo y tal y me funcionó muy bien y la fila y mi doctora la propia mujer cuando me volví a hacer los análisis y comprobamos que efectivamente habían bajado oye pues estaba haciendo esto tal ah pues mira me lo voy a apuntar para compartirlo con el resto de anda claro evidente o sea no creo que de verdad que creo que yo me encontraba gente ya profesionales que estaban dispuestos a escuchar evidentemente ellos no te van a decir nada que no haya un estudio médico financiado que eso también es otra cosa que lo asegure pero yo no me encontraba gente que digan no 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 o sea para nada no o sea si te funciona pues bienvenidos tega bienvenidos sí sobre todo tienen curiosidad yo lo veo mucho porque a ver en la carrera de farmacia y medicina bueno yo he estudiado farmacia soy farmacéutico y hablando con médicos ellos en la carrera no ven mucho de fitoterapia y plantas medicinales y muchas veces recurren pues a farmacéuticos a preguntar o incluso lo que decías tú que tú se lo propones y dice ah qué curioso pues voy a investigarlo también porque ya que te ha funcionado al final es una planta medicinal que se basa en fitoterapia que no es algo que no esté comprobado porque los estudios científicos los ensayos clínicos con plantas medicinales también existen al final no es no es algo que nos estemos inventando si efectivamente no es algo que no sea los principios activos existen en las plantas están mucho menos concentrados que en un medicamento de laboratorio pero ahí está y ahí está y el tema es como extraerlos igual que hacemos en cosmética como utilizamos esos principios activos para nuestro beneficio a nivel tópico que eso es mucho más laxo que el ingerido y tal pero vamos si yo ya te digo me he encontrado siempre a profesionales dispuestos a aprender y con curiosidad y mira si te puedo ahorrar con 20 y pocos años tomarte una pastilla y también a veces el precio que a veces el precio de los fármacos si no es muy indispensable hay tratamientos que se van por las nubes y si tienes esa opción natural que te pueda ayudar o usar otro fármaco un poco tan caro y te haga lo mismo combinando con una planta que también los hay es como una solución que existe y al final estoy pensando por ejemplo en un típico refriado en una típica gripe y tal así que tú estás tomando tu antibiótico porque tienes una infección y porque estás mal y tal pero si además tomas una sopa de ajo y además te abrigas y te pones una cataplasma de lino o te yo que sé o te echas alcohol de romero o te tomas una infusión de miel y jengibre eso no le va a venir mal a tu cuerpo nunca y estás haciendo un tratamiento como mucho más integrativo no es un es una percepción de la medicina mucho más holística y de la salud mucho más holística de todo está relacionado no sólo voy a atacar esa infección que tengo sino también voy a tratar mi estado de ánimo mi descanso ni encargarme y no para porque no es sólo el principio activo lo que hace esta planta es toda la magia y todo lo que vas a descubrir si si empiezas a utilizar plantas porque además el efecto dominio en esto es clarísimo bueno te veo te veo convencida entonces con con este tema si yo también lo veo lo veo así como como dices tú y bueno y continuando este tema ahora ya andando un poco a la parte más de agricultura tú cómo llevas eso de cultivar plantas tú activas alguna planta yo soy muy plantera o sea yo mi casa ahora tengo menos porque ahora sí que ahora comparto casa y tengo muchas menos plantas pero yo me plantas y eso a mi casa siempre ha sido un proceso una una selva no qué pasa que yo vivo en madrid capital y mi casa estaba orientada al al norte en mi casa tiene que haber plantas que sean duras sean duras y que resistan entonces yo tengo muchas aloes con muchas caléndulas romero aromáticas así de estas típicas de romero lavanda y tal nunca he conseguido que me salgan tengo un laurel o sea tengo así algunas cosillas y y vuelvo y luego de manera paralela también llevo muchos años participando en una cooperativa de consumo y claro y entonces lo de ir al campo sea como encima es una cooperativa y tal y hay mucha más implicación por parte de los consumidores pues lo llevo haciendo mucho tiempo sabes o sea lo llevo pues a mí lo de plantar y lo de meter las manos en la tierra también parece que es algo pues eso súper y además es súper natural no súper integrado de mí en mi día a día sí que es cierto que bueno me estás preguntando sobre ya el método me estás preguntando en general no no sobre en general como llevas tú el cultivo de las plantas pues eso ahí hay hay de todas maneras o sea así si si te soy sincera los cultivos sobre todo son por temporadas no o sea en verano siempre planto una albahaca y una hierbabuena en invierno mueren siempre la que me resiste muy bien es una planta que se llama incienso esa te aguanta bien allí donde estás en la o sea la tengo sobre un techadito y es así hecha todas las hojas pero no se muere pero la albahaca y la yebabuena soy incapaz de mantenerlas de año en año pero bueno y luego también suelo tener de vez en cuando puedes semillas de girasol de perejil de cilantro eso también que además eso como es estacionar y es súper superficial eso en cualquier plantita que tengas incluso de estas o sea que puede ser una una alocasia o lo que sea una crasa cualquiera un cactus y tal bueno intenta que se con no en un cactus no que si no vas a matar al cactus si quieres que te saca pero bueno en eso en cualquier macetita pues echas ahí las las semillitas y te sale no sé siempre sobre todo es la experiencia no de plantar un poco de gente que lo denomina como huerto terapia voy a ser el hecho de meter las manos en la tierra y ponerte a ella pues a preparar la maceta a poner tu planta luego cuidarla después de su momento del día que tú tomas también un poquito para ti y dices vale ahora voy a ponerme a hacer esto y lo haces como conscientemente no y dicen que tiene muchos efectos beneficiosos para la salud no sé si tú lo habrás notado algún beneficio de la huerto terapia para mí es sedes encierto además es que las plantas son sedes vivos y es que ves como se como interrelacionan sabes que pones una cinta al lado de un aloe y se pone así todo topachorra sabes imitando al aloe total claro y la pones entre dos ficus y de repente a las semanas la ves que está todo tiesa tío como tirando pasa no sé es es como un momento de pararte a mirar a tu alrededor a mí me gusta mucho tener plantas en casa y saber lo que tengo y tal y también me gusta saber mucho lo que me rodea las plantas más tontas que salen en la en la pared de un edificio o qué árboles nos rodean en madrid total me parece que que es eso que es como como si no conociéramos no a los vecinos que tenemos al lado totalmente sí que nos acompañan ahí en el día a día y es importante conocerlos y además que los podemos aplicar en nuestra salud no y bueno continuando un poco la entrevista como como nos conociste como conociste a planta tu salud porque yo no te encontré me encontraste tú a mí no encontré yo pues fue escuchando una entrevista de antonio de nómada digital de inteligencia viajera te hizo una entrevista y entonces en ese momento bueno yo estaba participando en el training que tenía el gratuito para que luego me he metido en su formación y tal y entonces tu entrevista me resonó un montón porque fue como ostras que este chaval está haciendo algo muy parecido a lo que quiero hacer yo sí con tantas medicinales pero como que es muy parecido y tal y luego pues tu discurso no tu manera de decir no y de sentir y tal fue como ostras me voy a poner en contacto con raúl y además me acuerdo que al final del vídeo decías algo así como mira si alguien tiene dudas que me escriba que me escriba que me escriba por lo que sea por plantas por el crecimiento y tal y fue como mira yo lo voy a escribir y desde un primer momento pues eso tu formación plantas tu salud y tu formación más específica de farmaceta me pareció que es que estaba íntimamente relacionado con lo que yo hago y me parece a mí es que me encanta formarme ellos o sea yo si pudiera estaría todo el día formándome toda la vida formándome que ojalá y sea así no y no sé y es la primera vez también que me metía en como en una forma tenía miedo no porque era como ostras a ver no o sea porque sí tengo conocimientos pero la información no que tú explicabas no quedabas en tu en tu método y tal como que era bastante estructural como que era pesada y también tenía ganas de eso tenía ganas de dar como un pasito más y poder tener esa información para yo en algún momento poder transmitirla con una seguridad de esto lo he aprendido de manera con un profesional no con un farmacéutico con una formación de calidad ya que yo también estaba buscando eso y llegaste Raúl pues bienvenido si yo me acuerdo cuando cuando hablé contigo que empezaste a hablar y era como todo súper conectado porque no sé si hay gente que a lo mejor piensa que al hacer proyectos parecidos dices tiene que haber rivalidad tiene que haber competencia y yo creo que en estos ámbitos es mucha más cooperación o sea si yo gano tú ganas y si podemos inspirar a más gente a hacer más cosas pues mejor sabes yo te dije alba mira a mí si te apetece me encantaría que entraras al método farmaceta porque te va a encantar y te va a servir mucho y además que así ha sido así ha sido sí y lo que tú dices de la competencia yo creo que también o sea viene una generación o venimos una generación de emprendedores o gente que ya se está cuestionando las cosas no y que parte de una empatía y que dice espera es que lo que me habían contado lo que me habían dicho lo que tal funciona realmente no o sea al final es un cambio de paradigma en lo que tú dices si gano yo ganamos todos al final no es no no te voy a contar esto no vaya a ser que tú lo apliques no es absurdo no si además para competencia no sé si a las personas que le gustan las novelas sólo tienen una novela en su casa no tienen la de muchos escritores y muchas escritoras no sé si yo creo que tenemos en general no los emprendedores las emprendedoras en sea ya tenemos ese clic de espera a la competencia es más o es muy buena que haya competencia si al final visto desde fuera yo también cuando empecé lo pensaba así digo pues habrá mucha competencia tal hay que destacar pero luego empieza a conocer a la gente y al final es colaboración y apoyándonos unos en otros como que llegas a más y es lo que dices al final cada profesional tiene su enfoque y lo que yo te digo te lo digo de una forma con mis métodos y mis cosas y luego te vas a lo tuyo y aprendes otra cosa diferente desde otro ángulo que te aporta también y encima te va dando más ideas y así te vas creando pues una formación y un background bastante potente no y que además es eso no volvemos otra vez a lo que estábamos hablando antes que es una visión holística de las cosas o sea mis compañeras una de ellas su proyecto sobre alimentación otra de ellas su proyecto es sobre viaje estoy comentando de las compañeras que hemos hecho el método farmaceta contigo en esta edición sabes o sea al final y a todas nos interesa no las plantas y los principios activos yo en mi proyecto yo voy a meter bonus de yoga voy a meter como el que tú nos metiste es no de mentalidad de vamos a estar al final se ve el de la mentalidad mira que digo no sé si le parecerá raro a esta gente pero es que a ver yo estoy dando un método que te enseña salud natural y a cuidarte y digo pues si no estás bien de aquí no sabes cómo cuidar de ti mismo y hablarte bien a ti mismo que te vas a curar el resto del cuerpo si no estás en la base sabes para ver cuando tengo que plantar una semilla y saber cuánta agua le tengo que echar y tal pues ya me cojo un manual en internet o sea pero alguien que me vaya a hablar de oye espérate que es que a lo mejor cuando te pongas a plantar te frustras vamos a trabajar un poquito antes no eso es lo que te diferencia eso es lo que yo también hago en mis formaciones no sea para darte una receta pues te vas a un vídeo de youtube te miras la receta pesan los ingredientes y tal y le imitas y ya está o sea vamos a buscar un poco más no sea al final yo creo que nosotros y nosotras tenemos pues eso la intención de trabajar con personas y de eso es claro y de hacerlo de una manera más integrativa más eso que al final lo es todo no está por un lado mi negocio por otro lado mi vida por un lado la medicina alternativa y por otro lado la accidentada no está todo mezclado está todo relacionado y lo que lo que comentabas tú de de tus compañeros uno de esta última edición del método farmacéutica que había gente muy variopinta había gente emprendedora en salud como puedes ser tú pero luego había gente por ejemplo macu otra mujer que estaba en el método que era simplemente alguien muy apasionado a las plantas medicinales que quería conocer una comunidad como ella y encima profundizar más y a ello eso a ella le encantó también otra gente que teníamos que tenía el proyecto de viajar y quería inculcar a meter esa parte de la medicina natural en su vida y como profundizar más así que yo creo que fue un grupo interesante el vuestro las motivaciones pueden venir de muchos sitios no o sea que aprender sobre plantas medicinales le pueden interesar en determinado momento casi a cualquier profesional relacionado con la salud y a cualquier persona al final cualquier persona con interés hay mucho hay mucho interés por ahí no y yo creo que puede aportar mucho tanto a nivel personal como a nivel profesional y bueno preguntarte ya que estábamos hablando del método farmacéutica una pregunta que te quería hacer si le tuvieras que contar a alguien sobre tu experiencia que es lo que más te ha llamado la atención porque te meterías a hacer esto que le dirías a mí lo que más me ha gustado de conocerte y de hacer este método ha sido la personalización o sea yo he sentido que también creo que ese es el valor o sea que se reflejan los resultados o sea yo he sentido que era un un curso que no te cuelgo todo el contenido te cuelgo los vídeos en una plataforma y te los dejo ahí abierto y tal no no había una continuidad y había una personalización yo sé que tú eres alba yo sé que tú eres alba mándame los ejercicios que no los has enviado alba mándame los ejercicios o hazme un vídeo o dime cómo te preparas una infusión o cuéntame o sea al otro lado de mail o de ese vídeo hay una persona que está leyendo y te está diciendo que interesante pues mira yo lo hago así y tú cómo lo haces y cómo haces o sea para mí eso ha sido lo más importante vale porque a mí personalmente es lo que me ayuda a integrar los conocimientos sabes a ir paso a paso si no yo me lo como me como la información así va 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 porque no madre relájate y ves integrándolo y tal a mí eso es lo que más me ha gustado y luego me ha gustado mucho nuestros encuentros en directo o sea creo que las clases en directo han tenido mucho valor yo solo pude o sea a las dos últimas no pude ir porque ya eran a finales de agosto y no me no me pillaron activa y tal pero las viste luego en la repetición la repetición perfectamente y tal pero cuando he tenido la oportunidad de asistir o sea es que era un currazo o sea es que era como estar pues eso en una clase de la universidad o de nuevo y sí 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 aquí todas poco a poco tal comentando no sé para mí eso es lo que más valor tiene que es un curso que no te sientes sola o sea que no te sientes sola y que al otro lado hay un profesional queriendo que integres y queriendo que aprendas o sea el primer momento no la atención personalizada desde el primer momento desde el momento que rellenas el formulario y tú llamas por teléfono y hablas con la persona y comentas y tal si al final yo creo que eso me parece importante porque a mí me da mucho fastidio cuando te llaman a alguien para ofrecerte que una línea telefónica o el gas que te están ahí vendiendo y a mí eso me daba como mucho mucho respeto en plan porque voy a llamar yo a alguien a venderle yo prefiero intento ayudarte si esto te va a servir pues te convenzo para que te metas pero si no te vas a servir es que no quiero ni que entre porque yo aquí voy a estar 24 horas metiéndole todo y tengo que estar a gusto con lo que hago y por ejemplo contigo fui a hablar y decir vale Alba es que si no te metes tú mira te meto yo como sea no 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 es que además es que fue en un momento porque además fue justo o ya estábamos con el covid o fue justo antes o algo así por ahí por ahí que era en plan de tío mira o sea si este año están pasando tantas cosas es por algo sabes o sea porque tenía que empezar porque tenía que salir y y bueno es eso no o sea yo siempre tienes dudas siempre tienes miedo cuando te metes en una formación de este nivel pero ostras es que lleva mucho curro detrás yo también me metí un poco por propio interés no de oye que yo quiero hacer lo que hace este hombre sabes voy a ver cómo lo hace voy a ver cómo lo hace y voy a preguntarle y voy a decirle porque chico pues quiero aprender no o sea pues ya está que bueno claro y es eso para mí lo más importante ha sido la atención personalizada y que y eso no es un curso de pum ahí ya está sí eso también lo cuando lo estuve diseñando lo valoré mucho porque como tú me gusta estar en muchas formaciones bueno ahora estoy en una de emprendimiento en otra de plantas medicinales en otra de medicina natural y en las que van surgiendo es un poco como tú que lo de aprender es algo que me gusta no y además si lo puedes aplicar a lo que haces pues me encanta y cogiendo ideas de todos los sitios digo mira a mí me gusta hacer estos cursos pero en cuanto me dan un poco algo personalizado que puedo avanzar y no todo acompañamiento y encima pues me sacan me sorprenden con sesiones de cosas que a veces no encuentras ni en internet que dices vale vamos a aportar algo a esta gente que de verdad suponga un cambio claro claro y eso o sea el el sentir que que no es porque tenéis una clase de mentalidad en un curso de plantas medicinales bueno pues porque está relacionado o sea porque tiene sentido una salud de las holísticas claro hay cosas novedosas o sea no es solo esto y punto o sea al final está todo relacionado no sé yo que bueno la verdad que no me ha defraudado y que un gustazo pues muchas gracias por esas palabras y continuando un poco con la entrevista que no nos has contado nada de de eso que tienes entre manos que no has dicho ni como se llama a ver cuéntale a esta gente que estás tramando bueno pues mi proyecto se llama Hierba Romero y es un proyecto proyecto en principio de escuela online de cosmética natural o sea de formación de cosmética natural que por cierto está siendo un boom la cosmética natural yo toda la gente que tengo alrededor dice ¿por qué no haces cosmética natural? que eso es increíble digo mira tienes a Hierba Romero que lo va a hacer ahora yo estoy en unas plantas medicinales y no yo creo que hay mucho mucho interés también en la cosmética natural sí hay mucho interés pero bueno también lo estábamos diciendo antes también hay mucha gente haciendo muchas cosas sabes cosas muy interesantes entonces bueno el proyecto va lento va lento porque además soy un poco abuelis vale para las redes sociales entonces está siendo un baño de información y de ponerme a tope pues eso con el instagram con wordpress con tal para mí o sea yo llevaba muchos años haciendo formación presencial ¿no? pues de vez en cuando cada tres meses cada dos meses tal pues montaba algún curso en la unidad de participación en el centro de yoga de una amiga o yo que sé o incluso vendía monográficos ¿no? de me consigues seis personas yo me voy a tu casa con la maleta solo necesito un enchufo y os hago y ya pues eso desde antes del covid y todo esto yo pensaba ostras me tengo que dar caña a la página web y le tengo que dar caña al tema de formación online porque pues eso aquí está el futuro ¿no? lo estábamos hablando antes ¿no? de sabíamos que algo iba a pasar no sabíamos que iba a pasar pero algo iba a pasar porque esto ya es insostenible y entonces bueno pues eso pues mi idea es sacar una formación de calidad ¿sabes? o sea mi hacer que que la elaboración de cosmética natural sea tan normal rutinario y cercano como es cocinar nuestros alimentos o sea nos enseñan desde muy pequeñas y pequeños a pues eso a hacernos nuestras legumbres a hacernos nuestro huevo frito ¿no? o sea como que la cocina es algo muy esencial en todas las casas ¿no? o sea el cocinar tus propios alimentos que sigue de vez en cuando puedes ir a un restaurante y comer de lujo y tal pero tu día a día vas o sea te encargas o sea nos responsabilizamos y tal y lo de y la y y el alimento para el alimento para nuestro cuerpo ¿sabes? o sea no sé mi objetivo final es ese ¿no? o sea integrar la elaboración de cosmético de manera tan normal como es el cocinar tu comida nada pues es una comparación muy buena eso que has dicho de de que no lo tenemos integrado lo de cocinar como lo de preparar tus cosméticos ¿no? imagínate que que de verdad fuera como dices claro ayudaría mucho en el día a día ¿no? ayudaría mucho en el día a día y sobre todo que es eso que es como ostras la cosmética comercial o la cosmética a este nivel esto lleva pasando desde hace relativamente muy poquito ¿no? desde la revolución industrial bueno cuando pasó todo ¿no? desde la revolución industrial quiero decir antes de eso el tema higiene y cosmético personal se realizaba en casa se realizaba de manera artesanal y en pequeñas proporciones ¿no? y para lo justo y tal y pues eso llegó la revolución industrial se empezó a crear a crear en masa y una vez más era lo que estábamos hablando antes ¿no? de oye mira lavarme con gel chili todos los días necesitará chili pero yo que no espera un momento espera me puedo encargar ¿no? de mi piel y luego pues está muy muy relacionado ¿no? o sea la piel es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo a través de la piel se psicosomatizan muchísimas cosas es aquello que le mostramos al mundo pero también con lo que vamos ¿no? a vivir con lo que echamos ahí pa'lante ¿no? o sea es lo primero que ponemos cuando en la vida entonces no sé no sé ya os digo que ir que va lento pero bueno seguirme en el instagram en yerbaromero.cosmeticanatural que ahí empezaré a poner todo y nada y cuando el horno esté en el bollo pues informaré informaré cuando el horno esté en el bollo ¿eh? que no el bollo está en el horno perdón perdón bueno bueno y y cómo te dio a ti esta esta locura de ponerte a emprender con los tiempos que corren como diría como dirían algunas personas ay madre ahora pues a ver yo salí muy 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 escaldada de de mi experiencia laboral tradicional ¿no? o sea yo estuve luchando mucho como o sea yo yo terminé mi carrera en el año 2008 o sea en todo el pleno en todo el pleno tal entonces bueno en otro momento bueno ¿no? en otro momento buenísimo 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 entonces bueno luché mucho por tener un trabajo por 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 tener un sueldo este mes pero el mes que viene también pero el mes que viene también ¿sabes? y poder por fin relajarme y estar tranquila y tal pero a pues eso al poco tiempo y tal sentí que aquello no no estaba funcionando no estaba funcionando hasta tal punto que bueno al poco tiempo al poco tiempo de empezar a trabajar en una oficina de manera rutinaria y tal me diagnosticaron una enfermedad bastante grave neurodegenerativa y tal y con el paso del tiempo se fue acentuando y y bueno entonces fue ya un tema de salud entonces por lo que tú no salí allí por un tema de salud pero a la larga y con los años sí que los el último año sí que fue un año muy duro a nivel psicológico sobre todo a nivel psicológico fue fue muy duro y eso afectó a nivel de salud entonces salí muy escaldada de lo que son los trabajos tradicionales ¿no? o del mundo laboral normal ¿sabes? salí muy 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 escaldada y con la pues eso con el come come de decir espera 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 es que esto tiene que no sé esto tiene que salir por algún lado y tal entonces bueno pues cuando estaba en ese proceso lo que te digo empecé a dar formaciones ¿no? empecé a decir ah pues mira pues pues si yo voy a taller si voy a sitios donde aprender y tal pues voy a darlos yo también ah pues voy a ¿no? entonces con eso me mantenía un poco y tal y yo sabía o sea yo sabía que el paso de emprender y de profesionalizar las cosas y de meterme a marketing digital y de meterme a las redes sociales y tal tenía que llegar tenía que llegar porque era eso o volver al mundo laboral que imaginas más tradicional ¿no? más tradicional claro y que en verdad ahora con todo lo que está pasando por ejemplo me parece que va a ver un cambio de paradigma que se hace todo online claro por eso entonces era como ostras pues hay que ponerse Alba o sea hay que ponerse hay que tienes que dar el paso y bueno y con todo esto de tienes que dar el paso en algún momento lo daré ya sabes tú que cuando las cosas no las tienes en la cara también como que bueno sí sí lo tengo que hacer esto no tengo que hacer tengo que ponerme a renovar la página web pues ya está llegó el COVID llegó el guantazo a a todos y a todos y a todas que nos dio y fue como mira es que ahora es el momento ahora es el momento de aprender de emprender y de aprender también o sea para mí el tema de emprendedora es muy importante el desarrollo ¿no? de hierba romero de cosmética natural y tal pero ostras yo echaba mucho de menos y por eso también empaticé mucho con Antonio la visión que él tiene ¿no? o sea ¿por qué no nos han enseñado finanzas en el cole? educación financiera claro educación financiera o en ningún momento yo que sé sí bueno las generaciones más joven quizás tío pero yo yo que vi en la carrera ¿sabes? de temas digitales de tema emprendimiento de tema no sé o sea era como ostras no me han dicho cómo funcionaba el mundo he estado consumiendo mogollón de datos teóricos y salgo y sales igual sobrecargados de 19 años académicos ¿sabes? de colegio instituto bachillerato y facultad y no sé cómo llevar mis finanzas te dicen haces una carrera universitaria de 5 o 6 años para montarte tu vida pero no sabes manejar el dinero por ejemplo ¿no? y dices que le damos algo yo a la sociedad sin saber educación financiera claro 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 o sea que también era un poco ese tema y sobre todo o sea bueno pues al final yo creo que un poco lo que buscamos todos los emprendedores y al final lo que te motiva y el motor que te lleva a eso ¿no? que es pues ser nuestros propios jefes y jefas tener libertad geográfica o financiera o de tiempo o de lo que sea y al final o sea ese objetivo y ese beneficio es lo que te lleva a ser emprendedor y a superar todos los inconvenientes que tiene el ser emprendedor ¿no? o sea porque quiero decir no creo que este sea el camino no creo que ninguno sea el camino fácil pero desde luego emprender no es fácil ¿sabes? desde luego emprender no es fácil ¿sabes? o sea esto pues no vas de 8 a 3 a una oficina y te vas a tu casa esto al final tiene que haber algo más ¿no? tiene que haber una pasión tiene que haber un tal porque tienes que invertir mucho tiempo el beneficio pero claro la pasión la pasión que tienes esa no la puedes comparar con un trabajo de 9 a 5 ¿no? no y sobre todo o sea el resultado ¿no? a mí me parece que es que el resultado o sea el resultado a mí personalmente me renta muchísimo me renta muchísimo quizás hay gente que no le renta ¿no? o sea yo me acuerdo yo creo que en la entrevista que yo a ti te escuché con Antonio que decías algo así como el día que estuve 8 horas en una farmacia y vendí un cepillo de dientes dije joder yo esto no lo quiero yo esto no lo quiero ¿no? he estudiado demasiados años como para solo venderse un independiente de cepillos de dientes que no está bien ni mal pero dices no sé si puedo aportar algo más ¿sabes? claro y a lo mejor me encuentro una persona que dice oye mira es que yo estoy cómoda ¿sabes? o sea porque que solo vende un cepillo de dientes en 8 horas pues tan ricamente pues genial o sea bravo pero a mí eso no me no 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 y luego ¿qué es eso no? o sea de vamos a ser más libres vamos o sea realmente yo o sea que creo ¿no? o sea creo creo en en esta manera de vivir y en esta manera de pensar y creo que es posible y que y que por qué no ponerla ¿no? al servicio y que por qué no no sé o sea ya me empiezo y que al final está todo y Raúl ya me empiezo con el servicio y con el amor compartir ya no digo que todo está alineado al final con el con tu propósito ¿no? yo te lo digo desde mi aspecto desde planta tu salud cuando alineas tu propósito con tu visión y con lo que quieres trabajar al final es lo que vas a transmitir y tu vida o sea al final tu trabajo se convierte en tu vida pero de una manera que que es buena para ti o sea yo hago lo que hago porque me gusta me apasiona y por eso soy capaz de llegar a la gente si no me gustara estar 8 horas haciendo esto o 10 o 12 o 16 hay días que estamos 16 horas pues si no es con una pasión increíble por por ejemplo salud natural autosuficiencia empoderar a las personas en la medicina tradicional a mí yo no haría esto si no fuera por gusto ¿sabes? No y el creer de verdad que las cosas se pueden hacer de otra manera ¿no? o sea y o sea para mí otra de las cosas más importantes que eran a la hora de emprender era el poder contratar a gente el poder decir ¿qué quiero? un logo y una imagen comercial ¿dónde hay una diseñadora? el que quiero ¿no? o sea poder tener yo para poder dar ¿no? o sea si no sé si no hay trabajo lo creamos nosotros ¿no? eso es eso es si no hay trabajo lo creamos nosotros ¿cómo que? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo que hay diseñadores en paro? espérate ojalá ¿no? ojalá 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 y pudiera dar trabajo a mogollón de gente es uno de mis principales objetivos también para meterme a algo así ¿no? de no tío hay hay otros medios no lo solo hay una opción en esta vida de verdad hay muchas hay muchas que puede ser feliz sí bueno feliz o yo que sé o que no tiene o sea que bueno que estas cosas se pueden hacer de muchas maneras y vivir se puede vivir más que sobrevivir sí yo también lo veo lo veo un poquito así y bueno nos quedan 10 minutillos en instagram que esto se corta a la hora a la hora y para ir terminando me gustaría hacerte un pequeño test rápido un test picadito como nos gusta llamarlo tienes que responder brevemente a estas preguntas ¿vale? intentaré ser breve ¿lista? sí ¿tu planta preferida? la lavanda la lavanda si te hemos dicho antes ¿último libro que leíste? pues el último libro tengo el de y fue bueno he estado leyéndome libros de cosmética natural de recetas de cosmética natural además bastantes antiguos en plan de los 90 y tal ¿alguno que nos recomiendes de esos? me leí uno que se llama cuestión de piel que igual es de una dermatóloga y bueno no estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que decía pero bueno era interesante era interesante a la hora de sacar información y tal y así de novela y tal creo que no es el último pero es el que más veces me he leído este año y es Bunker de Totequín soy muy fan del Totequín y la novela que ha sacado este año bueno la novela como unas memorias y tal a mí me han gustado mucho pero bueno la apunto, la apunto vale la siguiente pregunta es picadito, es picadito y es rápido que si no venga, venga, venga el siguiente una persona referente o alguien que como que te inspire en tu día a día yo creo que las mujeres de mi familia mi madre, mi abuela, mis tías las mujeres de mi familia vale maceta o huerto maceta huerto maceta huerto maceta huerto te la pruebo no me importa tener creo que se puede tener un huerto en macetas en cajas no creo que la ciudad o el no tener un cacho de tierra sea un impedimento vale y continuándose que has dicho ahora mismo si pudieras elegir entre vivir en el campo o vivir en la ciudad ¿con qué te quedas? a mi me gusta vivir en la ciudad pero me gusta vivir como en como o sea no en un barrio céntrico de la ciudad yo vivo en el norte en un barrio del norte de Madrid y yo estoy muy muy feliz aquí o sea sí vivo en una ciudad pero quiero un aumento la pasan muchos meses sin pisar el centro de Madrid y sin pues no sé por ahora por ahora ciudad vale y ¿qué te gustaría ser de mayor? bruja bruja de qué periodo histórico más o menos no bruja de bruja de este periodo histórico sí 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 pero sí me gustaría ser de mayor bruja y tener todo el tiempo del mundo para hacer potingues tradiciones para sí 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 para observar tener tiempo para observar Raúl me encantaría me encanta me encanta me encantaría dedicarnos a la observación a la vida contemplativa un poco y al estudio vale vale pues te doy te doy por bueno este este explicadito un aplauso para Alba por su test y por su entrevista y y bueno por ir finalizando alguna cosa que quieras añadir o que le quieras decir a la gente que vea esto o que lo vea después en la repetición nada que espero no haber sido muy cansina que cuando me pongo nerviosa me sale la verborrea y y no me explico muy bien pero nada que muchas gracias Raúl por tu invitación que que de verdad que haceros el training gratuito o sea meteros con con Raúl que el reto gratuito que empieza este miércoles ya el próximo miércoles y y bueno eso y que y que que lo sigáis de cerca Raúl que de verdad que merece la pena y y eso y que si os interesa y que si os mola que también me sigáis a mí por el Instagram que se vienen se vienen noticias calentitas se vienen curvas ¿no? como dicen por ahí se vienen curvas y nada y que enormemente agradecida del tiempo compartido muy guay pues para mí ya sabes que que ha sido un placer cuando te lo propuse digo yo creo que va a ser un momento bonito también por contar tu experiencia en en la formación de Planta Tu Salud y por conocer un poquito lo que haces que puede inspirar también a mucha gente a a tomar acción así que eternamente agradecido a ti Alba por por este ratito contigo y no sé si tenemos alguna pregunta por ahí porque estamos en directo en Facebook e Instagram y no sé si tenemos algo que haya recopilado por ahí Andrea que la tenemos viendo preguntas yo creo que más o menos hemos ido cubriendo todos los temas así que darte las gracias de nuevo Alba y bueno muchos ánimos en tu camino y seguimos en contacto ya lo sabes seguimos en contacto Raúl un besote grande un beso muy grande y ánimo con todos esos proyectos y a cuidarse de forma natural ¿no? que al final es lo que te busca venga chao chao Alba chao cuídate mucho chao